Amigas y amigos de Facebook, estamos aquí en el SOMAT, estamos visitando el SOMAT en estas instalaciones donde hicimos algunas remodelaciones y arreglos, donde ya les especificaré más adelante, pero me da mucho gusto ver que acaba de nacer un nuevo tapir, un nuevo tapir es el tercer tapir que nace desde que inició esta administración y estamos aquí viendo también a la mamá, que es una buena mamá y también estamos viendo que a un lado hay otra hembra tapir y por favor visiten este gran zoológico, el SOMAT, que sin duda alguna es de los mejores que tenemos en todo el país. Un saludo. Estoy aquí con mi señora esposa, Anaí, con mi amigo Carlos Morales, secretario de Medio Ambiente. Aquí pásenle por favor. Gracias señor. El personal, denles una explicación por favor. Bueno miren, el SOMAT es el único zoológico en México que tiene un programa reproductivo establecido con tapires, tenemos 11 tapires en los cuales ya se están repartiendo a otros zoológicos y esta es una especie en peligro crítico de extinción. La labor que se está haciendo es prevenir a futuro que tengamos poblaciones viables para devolver a la naturaleza estos animales que se pueden extinguir en el futuro. Por eso es muy importante que nos visiten, los invitamos a que vengan aquí al SOMAT y a ver realmente especies únicas que solamente van a poder ver en este gran zoológico que es de Chiapas para todo México. Muchas gracias. Un saludo.